Acelerado e imprudente trailero provoca un accidente sobre el kilómetro 164 de la carretera Cárdenas Villahermosa. Esto al quedarse sin frenos cuando rebasaba de manera imprudente sobre el acotamiento de la vía federal. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana cuando el operador de un tractocamión color amarillo tipo Kingwood se desplazaba sobre el acotamiento de la carretera rebasando la fila de vehículos que se encontraba varada. Lamentablemente el imprudente trailero al intentar incorporarse a la vía federal para evitar colisionar contra otro trailer estacionado se quedó sin frenos por lo que terminó por incrustarse en uno de los costados de la unidad estacionada y con el frente de otro trailer que pasaba por el lugar. El imprudente conductor quedó prensado entre las dos bestias de acero por lo que le fue imposible continuar su marcha mientras que la otra unidad que se vio afectada quedó atravesada sobre la carretera provocando tremendo caos vehicular. Afortunadamente no hubieron personas lesionadas por lo que solo se requirió la presencia de los elementos de la policía federal quienes luego de realizar el parte de accidente correspondiente ordenaron que las unidades involucradas fueran movilizadas para así poder liberar la circulación.